La Navidad es una época conocida por la magia, regalos, amor, adorables criaturas como los renos, duendes, Santa Claus y las galletas de jengibre. Pero sabías que hay historias de terror que vuelven a esta época. Hoy las conocerás. Krampus, una de las leyendas más conocidas es la criatura llamada Krampus. Se dice que es la versión malvada de Santa Claus. Su historia tiene muchos años. Es hijo de la diosa Ela, la encargada del inframundo. Esta criatura se lleva a los niños que se portan mal. Krampus no aparece el 24 de diciembre, sino el día 5. Se dice que en lugar de escuchar cascabeles o un trineo, este demonio hace ruido con las cadenas que tiene en las manos. Otra de estas criaturas de Navidad se llama Tomte. De la mitología de Suecia, se dice que es un duende que entrega los regalos a los niños en Navidad. El protege las casas y siempre y cuando las personas sean buenas, sino se dice que puede venir a degollar el ganado y destrozar las cosechas de las personas. También se le debe dejar un plato de galletas para mantenerlo contento. La tercera criatura es Jalocoturi. Sabemos que los gatos negros tienen la mala fama de tener mala suerte, pero también están relacionados con historias de terror navideñas. Esta es una enorme criatura cuya leyenda dice que sale de las cuevas para devorar a las personas que no soportan bien. En Islandia, es común que las personas le regalen ropa nueva, pues si la criatura sabe que es usada o vieja, él te atacará. La cuarta, aunque no es una criatura, es el Santa Claus falso. De acuerdo con experiencias, algunas personas es común que vean a personas disfrazadas de santa. Sin embargo, hay veces que dicha persona es una criatura paranormal, pues no es el típico señor alegre, sino alguien con ropas antiguas y sucias, con los ojos negros, que te paralizará de solo verlo. No confíes en cualquier santa que veas por las calles.